Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Y yo, y yo, y yo al hablar señor con grío En Fenix SMP temporada 2, episodio número 6 Que raro verme por aquí, ¿no? Bueno gente, si ha pasado un largo tiempo desde que subí un episodio de Fenix Pero sí que he estado haciendo algunas cuantas cosillas Y con el nuevo horario vais a tener dos episodios de Fenix por la... cada semana, ¿vale? Y eso va a ser muy rentable Y además van a ser episodios mogollón de Whappers, ¿vale? No van a ser tonterías Este quizás sea un poco tontería, no estoy muy seguro, ya me lo diréis vosotros Pero quiero... bueno, os explico primero que he estado haciendo Y después os explico cómo va a ser a partir de ahora esto Bueno, pues lo que veis ahí en el centro es un edificio Es una pagoda, ¿vale? La plaza central del pueblo Que estuve haciendo... voy a ponerme el F5 tal que así, ¿vale? Que estuve haciendo... y me ayudó a Autopoyético, ¿vale? Y nada, pues eso, la plaza central del pueblo Pagoda japonesa Steampunk Que ya veremos después como eso Esta plaza de aquí que la ha hecho Doji, ¿vale? Todos estos cobertizos y tal Supongo que después recubrirá a lo mejor con algunos hierbajos y tal Otra cosa muy nueva pero que ya os han enseñado varias veces es... Mira, por ahí está Preisi No, ahí está Doji Otra cosa nueva que ya os habrán enseñado, supongo Es el ayuntamiento que lo está haciendo Ral Y mirad cómo ha avanzado Bastante, bastante bien, ¿vale? Y a lo mejor para cuando estéis viendo... No, para cuando estéis viendo esto Yo lo tengo que subir esto, creo que el martes Así que no, 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 no Creo que no vais a tener problemas Esta bandera es para un nuevo miembro Que va a entrar en Fenix Praxis se cae Voy a ponérselo, voy a ponérselo So time Tal que así Bueno, pues... ¿Él me ha dicho algo? Arregla el puto puente, joder Pues eso Que eso, que el ayuntamiento Que está haciendo Ral Bueno, más que el ayuntamiento Esto es la sala de justicia El palacio de justicia Y en fin, muchas cosas más que han pasado, ¿vale? Pero yo en lo que me quiero centrar hoy Es en deciros Que bueno, por Navidad Pues nos hicimos regalos Entre nosotros Yo puse unos cuantos regalitos Y otros cuantos pusieron regalitos también para mí Yo puse aquí unos regalitos Que tiene que ir a recoger la peña ¿Vale? Que no son nada del otro mundo Son un objeto Como si fuera un emblema O algo así O un trofeo, ¿vale? Y un libro, ¿vale? En el que explica el por qué Le he dejado eso Y por aquí Que nos han dejado Pues esto los han dejado Entre Ral y Doji Y Autopoyético También han dejado por ahí algo No estoy muy seguro Bueno, pues el caso Que hemos ido dejándonos regalos Por Navidad Y ya han pasado reyes Y todo eso Pero yo aún no he recogido mis regalos Y en el episodio de hoy Voy a ir con Praxis A recoger mis regalos Voy a enseñaros Lo que estoy haciendo Con Crash En el En el The End Porque A ver si me dice algo No, no me ha dicho nada En el The End Porque En el The End ¿Qué era? Ah, vale, sí Porque estamos Estamos viviendo juntos Crash y yo En el The End En nuestra base Y la vamos a transformar En una cosa gloriosa Una cosa Va a ser impresionante Ya lo veréis Ya os explicaré Cuando estemos allí Pero bueno Vamos a empezar en 3 2 1 Con Praxis De Restona A recoger los regalos Prueba de sonido No sé si hay un Ender Chess Por aquí Pero háblame más Háblame más Hola 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 ¿Alguna frase? Eh No sé It's Showtime It's Showtime Me vale ¿Alguna frase? A ver A ver Mirad Y Espérate Y Yo, yo Gente Ya estamos aquí Con Praxis De Restona Living in Daytona Praxis Where do you andas? No sé Bajó porque te ha caído Ah Pues no No Sube Sube Tenemos que estar En lo alto En lo alto De las pirámides De la cúspide Fuera del alcance De la espada cárnica Toledana De Toyer Un esqueleto Es un esqueleto Si, si Doji Está haciendo Cosas Aparte de poner Ridículos Bastones De Navidad Por doquier Si, que ya Ya es hora Que quitemos La puta Mierda Esta navideña ¿No? Bueno Y lo de Happy New Year ¿Qué me dices De lo de Happy New Year? Desde hace unos días Sí, sí, sí 12 Para ser concretos Madre mía Pues eso Lo dejamos ahí Ya para que me vine Claro, claro Pues aquí vamos a hacer Doji Y vamos a abrir Nuestros regalitos Y a curiosearlos De los demás Personas Sí, yo también voy a hacer Unos cuantos regalitos Aunque sea Con retraso Pero ¿Pero vas a pedir perdón? No ¿No vas a pedir perdón Por el retraso? No ¿Cómo era? ¿Cómo era? El Leroy Jenkins Sí, es decir Vale Pues Voy a mirar aquí El cofre mío ¿Vale? Para Congrio A ver que me han regalado Me han regalado Dale boludo Palo azul Claro a diestra Y claro a siniestra Muy bien Vale Esto es de Obviamente es de Jospi Los peces se llaman Pezones Y Papeles de adopción De Crash Bien Por fin Puedo tener La tutela legal de Crash Antes era un padre Pero en la sombra Oh Y Una caña Es yo y yo Con rompibilidad uno Not bad Not bad Me lo llevo todo Me lo llevo todo Loco No quitas Por si alguien Te quiere regalar algo más Nadie me va Ah, vale Sí, es cierto ¿Quién podría ser ese Amable, forajido? Ahí tienes el cofre Y le pongo aquí Sensual Me encanta Poesis volumen uno Volumen dos Y en vez Y en el último Me pone ejercicios complementarios Muy bien La andera del papa Y poesis by auto Porral Madre mía Y el de la poesis Chavales Eso es sagrado Lo mínimo De hecho Sí, sí, sí Digo Iba a leer mi libro Pero es un libro De toque de seda No se puede leer Voy a leer Toque de seda Sirve para poner a un pico Tú, subnormal Tal que así ¿Esto de quién es? De Braxis Recizón compacta Recizón compacta Sí, este hombre Ha hecho una puta bandera Para todo el mundo Y le ha puesto Nombres diferentes A cada uno El compactador de flujo Congrio Oh, el compactador de flujo Con esto podré compactar Todavía más Déjame Decirte Ey, yo, ey, yo Ey, yo Ay, no te puedo hacer daño Con la caña Qué mal Vale Y creo que teníamos En realidad Yo sí te puedo hacer daño Con el compactador de flujo Vale Estos eran Oye, ¿qué ha pasado aquí Con las O sea ¿Qué ha pasado aquí Con las carteles, tío? No sé Yo como no lo he visto No sé si hay carteles Se supone que estos son Los regalos de Doji Doji Te necesitamos Lol Negro Le pato la pinza A esta gente Oye Tenemos que meter a Doji En la sala Para que nos aclare De quién era cada cofre, tío Porque han quitado las señales Ahora volvimos Vale, gente Somos un normales Y Doji nos ha hecho la aclaración Con su espada cárnica Toledana Que los cofres Están renombrados Vale Este cofre se llama Inspiron Y este Sky Y tal Y yo quiero buscar el mío Crash Doji Señor Congrio Y un montón de pescaditos Que se llaman Y yo y yo Al habla Al habla Toque de seda Por navidad Oh yeah Feliz navidad Tenemos un feliz navidad Otro toque de seda Me habéis regalado dos toques de seda Unos que son Los papeles de adopción de Crash Y otros que es la feliz navidad Al habla Venga ya Al habla Ahí está Y Una manzana dorada Oh El mío está rotísimo Míralo Congrio Tenemos de todo Tío Oh Ya ves Esto es hierro Loco Menas de cuarzo Loco Menas de cuarcete Mira chaval Mira cuánto Cuánto helado Cuánto helado hay aquí Mira tío Hostia Joder Con muchas menas de cuarzo Lo que es el señor Doji Se ha portado Sí, sí Maldito sensual Doji Y yo Y yo Voy a ponerlo esto por orden Y yo Y yo Al habla Al habla Congrio Que falta el señor Ah, el señor Que está aquí Ahí, ahí Al habla Señor Congrio It's so time Pues Pues eso Claro Y ahora Praxis Aquí están tus regalos Que te hice yo Uh Yo ya Regalos Si no me caben ya cosas Alimentario Praxis Praxis La mecanización La mecanización Y el libro Y el libro ¿Lo puedo leer en cámara O es algo demasiado sexy Para que nos lean Es Es sensual y emotivo Pero puedes leerlo en cámara Que escuchen el poeta Que estoy hecho El fosquito El fosquito Si Los 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 cofres son nombres muy curiosos Como podéis ver El de Jospi El El de Jospi era el mejor Eso es una lástima Que no lo pudieras ver Le regalé Le regalé piedra del The End Y un cubo de agua Y le dije Ala Para que te montes tus propias malvinas Tío El pegamento El auto El pegamento ¿Por qué? Yo que sé Por eso está el libro Hay que leer Para comprender La mecanización Prey El bloque de Reston Representó una revolución A la hora de crear Y compacta Grandes circuitos De Reston Tú representas Esa revolución Dentro del Fénix Y fuera de este Que ahí te lo miente Oh Que bonito Dame un abrazo Dame un abrazo Eh Me ha rozado con tu pene Me voy Señor Alejese de mí Y súbase la bragueta Tú sabes que ha sido Que ha sido En plan emotivo No ha sido nada sucio Nada sucio Uy Se me cayó una zanahoria Vale Y ahora Praxis Eh Sabes que tenemos Regalos de Moga Vale Eh Que creo que los ha puesto En un cofre de estos O algo así Regalo de Meo Regalo de Meo Vale Cada uno Es para una persona Vale Los cofres también Están renombrados Y son unas coordenadas A las que tenemos que ir Mira El tuyo está aquí Praxis El tuyo es este ¿En serio? Sí Son unas coordenadas A las que tenemos que ir De viaje Pero no estará muy lejos ¿No? No lo sé No tengo ni idea A ver F3 Duffcraser Doji Where are de Mio Congrio Vale Aquí tengo Mi esto Que coño dejo yo En la 129 Eh 46 Está bajo El mío está en Menos 891 Uh La mía está a 1000 A 1000 bloques de distancia Prácticamente Sí La mía Sí La mía La mía a 1000 también Están en dirección Dime tus coordenadas Eh 129 1069 Vale Pues están en dirección contraria Lo que hacemos es Vamos primero a por el regalo de uno Y después a por el regalo del otro Vale Ajá Pues Nos vemos gente Cuando lleguemos por mi parte Que no voy a hacer tragaros Todo el viaje Que va a ser largo Creo yo Me Me Mira calamares Entai Japoni Oh Nani Hembra japonesa Recibiendo calamardo Si hay tentáculos Eso nunca acaba bien Si hay tentáculos Oye anguilas No es una película de Godzilla Ajá Estamos enfermos Aquí Aquí hay 114 Justo aquí Y ahora Tenemos que ir a En la X ¿Qué X? ¿Dónde hay una X? En la X Como en los piratas Ah vale Menos La X tenemos que ir A menos 891 Que será ¿No está metiendo directamente Las coordenadas? No Menos 891 Que es Hostia Es para allá Me cago en Lo siento Menos 891 Hacia acá Sí O sea que es en medio Del puto pantano Básicamente De hecho ¿Estaba yendo en dirección contraria O qué carajo? Sí Estamos yendo ¿Ves por qué me apunto Las coordenadas por mil sitios Tío? Porque después nunca las recuerdo ¿A que lo ha escondido en la jungla? Bueno Como si lo estuviera viendo Como si lo estuviera viendo En la jungla Hostia Pues Queda eh Para la jungla Yo creo que Sí Bueno Es que está en menos 800 ¿Sabes? Está en menos 891 Que se dice pronto Pero Se te hace tarde Como cuando Ya que estábamos ahí En la casa Lo mismo Lo mismo Podríamos haber ido Al mío Que está cerca Quizás Quizás No Quizás no Te lo estoy diciendo Es posible Que no te equivoques Pero amigo ¿Quién sabe a ciencia cierta Que es la verdad? En este En este mundo lleno de contradicción ¿Quién tiene la verdad absoluta? Autopoyético Pero El común El común de los mortales Pues no Claro O sea Un número puede parecer Que es más cercano que otro Pero Eso es como el afecto De las personas Cada persona demuestra su afecto De diferentes maneras Hay señores mayores Que tocan el pene A monaguillos ¿Vale? Y se suelen llamar curas Es otra forma de afecto Vámonos de aquí Y vamos a dejar de hablar de eso De repente De repente la conversación Se vuelve súper sombría Ya ves De hecho ha empezado a llover ¿Sabes? Son las lágrimas Del señor Jesucristo Oh my god Pero yo sin decir nada De repente la conversación Se vuelve súper oscura Ya ves Ay Dios mío Yo sé a ti Pero yo siempre que le doy Al botón de grabación Se pone yo Siempre Ya es que En Fenix Hay dos cosas que tenemos La noche perpetua Y el diluvio universal No sé si es porque Tenemos aquí una deidad O por qué O las dos a la vez O las dos a la vez Exacto Que Que es maravilloso Moga please Esta taiga Es súper grande Sí, sí, sí Es Megataiga Megataiga, claro ¿Se puede decir Que es una mega Megataiga? No Pero se podría decir O sea Yo lo estoy diciendo O sea Que poderse se puede decir Otra cosa Es que sea erróneo El decirlo Vale Vale gente Ya estamos llegando We are Te voy a ganar La carrera con green Ahí, ahí We are approximating To the To the regalos De Moga No ¿Pero qué haces loco? ¿Pero qué haces? Muy bien La carrera con green ¿No? Madre mía, tío Madre mía A ver Es Eso es pura habilidad, chaval No vaya tan payaz Menos 891 Que es aquí Y después es ¿Y todos estos pollos locos Que tienen aquí? Sí ¿Quién tiene aquí la base? Moga, moga, moga Menos 891 Ah, sí Pues la ha puesto en su base 114 Sí, sí Totalmente El cabrón es que No ha movido los huevos Espérate ¿A que está en el charco de lava El puto cofre, tío? Hombre Si está en el charco Hombre, no sería un mal sitio Para ponerlo No, no Salvo para que yo lo tenga que coger 114 Que es aquí Gracias El que lo iba a coger Iba a ser yo Con mi pico De eficiencia 5 Y mi espada De agüedad 5 Pues Oye, tronco Me parece a mí que Moga Es un graciosete ¿Vale? Y lo ha puesto debajo de la De la mierda esta, tío Porque en las copas de los árboles No lo veo A ver Voy a mirar un momento A ver si están las copas de los árboles Lo ha puesto aquí seguro Te lo digo yo ya Sí, sí, sí Madre mía, tío La madre que le parió A ver Menos 891 114, 68 Estamos en la capa 70 De todas formas tenemos prisa Mira, mira Ahí está, ahí está Bueno, gente Aquí está Aquí está la mierda esta A ver Venga ya, tío No me lo puedo creer, tío Mira Mira el puto cofre Mira el puto cofre Sí, sí Dios Dios santo, tío Tío, Moga ¿No me podías regalar El mejor disco de música Que es el sensual este Que nos ponemos Para construir granjas de oro? Dios mío Venga Sabes que vamos a ir ahora A por mi cofre Y no vamos a ir por el mismo sitio Vamos a ir por un portal Que habrá seguramente allí Sí, sí, sí Lo hay, lo hay Pues venga Nos vemos ahora Cuando encontremos el de El de Prezi ¿Con gran? Sí, sí Estoy dándole a grabar Vale Hemos llegado Hemos llegado al Al lugar de esto Que está tomando por culo Pero yo no Hasta la capa 46 Hasta la capa 46 ¿En qué capa estamos? ¿En la 58 todavía? ¿Quién pone un beacon En la capa 48? O sea, en 58 ¿Para qué poner un beacon En la capa 58? Venga, vamos a bajar Hacia la 46 Eh, 50 39 ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Para bajar? Venga Venga, ya estamos en la 46 ¿Aquí, tío? No sé Es que no tiene ningún sentido A lo mejor arriba había algo O había que llegar por una cueva A ver, tú sabes Pero lo pone aquí en el medio Pero es random, tío Pero qué cosa más absurda ¿Qué te ha regalado? A ver, quiero verlo Montura para tu fiel amigo Yo tampoco lo entiendo No, yo 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 creo que Moga se ha colado aquí ¿Eh? Y que no tiene ningún sentido Esta mierda Vale No te la puedo poner aquí A ti Reunión Reunión Es verdad Reunión Gente Vamos a decidir asuntos importantes Sobre Fenix Que van a cambiar El transcurso De todos estos años Que van a cambiar la humanidad Y que van a cambiar el servidor Así que Nos vemos en un momento Ya os informaremos sobre ello Más adelante No queremos meteros high Es una puta mierda No, en realidad En realidad Es bastante importante Es bastante importante, sí Vamos Venga Hasta luego It's so time Gente It's so time It's so time Di algo, Prasi It's so time Coño, no me quedes solo 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 Vale Gente, pues después de irnos A buscar los regalitos Esos con Prasi De Restona Living in Daytona Pues Pero, ¿por qué esas frases? Yo qué sé Porque rima Y tiene que rimar todo Tío Bueno, pues ahora Está bien Exacto Vale, pues Ahora yo estoy en el The end ¿Vale? Imagínate Pues ahora yo estoy en el The end ¿Vale? Calla Que tengo que despedir mi capítulo Estoy Estoy en el The end Y como veis No, es un The end normal Es un The end particular Y cuando llueve No se moja Porque aquí no hay lluvia Básicamente Como en todos los demás Así que El caso El patio de mi casa Es particular Cuando llueve Se moja Como los demás Tío No pillen mis referencias Absurdas Vale Esto ya lo ha enseñado Prasi En otros capítulos Pero yo todavía no Grabé cosas Pero he decidido No subirlas Y básicamente Aquí en el The end Estamos viviendo Yo y Crash Crash y yo Mejor dicho Y Prasi Que es nuestro Adorable vecinito Como Flanders Que nos deja Pues la parrilla La televisión Cosas Y nunca se la devolvemos Ese Como Flanders En cualquier caso Pues lo que Crash ha estado haciendo Por aquí Bueno yo hice también Un poquito Pero Crash Supera por 10.000 millones Y Prasi también Estuvo ayudando Es alisar 47.558 Denston Ah pues ahí lo tenéis Gente Ahí tenéis el dato ¿Vale? Pues como veis La altura del The end Ha disminuido Y eso es porque Vamos a hacer Vamos a recubrir Todo con nieve Y porque vamos a hacer Unas construcciones aquí Y tal Nuestra idea es Hacer de esta temporada De Fenix Que vivamos Crash y yo aquí La isla del The end Total y absolutamente Autosuficiente Con todos los recursos Que podamos generar aquí En el The end Generables ¿Vale? Eso incluye Muchas cosas Aparte de una granja De Enderman Y aparte de Una granja De De saplings O sea de saplings De ¿Quién se hace Una puta granja De saplings Sabes? Que es como ¿Vale? Pues aparte de una granja De madera Así que eso Ya tenéis nuevas ideas Ahora comenzáis a hacer La granja de saplings Exacto Vale En cualquier caso Lo que vamos a hacer Aquí son muchas cosas Esta temporada Esta temporada La vamos a enfocar Como os digo A eso Y el primer proyecto Que vamos a hacer Para el próximo episodio Es parte de la granja De Enderman Una granja de Enderman Que como no Ha desarrollado el señor Crash Ya conocéis su afición A estos negratas No sé si es que tuvo Un trauma de pequeño En el que los negros Le hacían cosas No puedes negarlo No te atrevas A negármelo a la cara Mira Prasis Voy a hacer una escalerita Mira Escalerita Escalerita Y subo Pero ¿Por qué me das? Yo estaba haciendo Una escalerita muy bonita Bueno en cualquier caso Que me lío gente Que eso Que el próximo episodio Vamos a hacer La primera parte De esa granja de Enderman Que ya es una granja De Enderman En sí misma De pezones negros Vale Y la granja Pues bueno Ya la veréis El caso Que yo por aquí me despido Espero que os mantengáis atentos Voy a llevar Fenix ahora como survival Dos días a la semana Y van a ser Vamos a intentar avanzar mucho No en esos episodios O sea los episodios Van a ser relajaditos Como lo de survival Pero vamos a intentar avanzar Y hacer muchas cosas Y me voy a tomar en serio Esto de Fenix Por una vez en mi puta vida Es que tome algo en serio ¿No? Sí Algo me tengo que tomar en serio Así que eso es ¡Experiencia! ¡Experiencia! Y nada Recordad que el cielo es el límite Que a Crash Los negros le intimidan Y se la ponen bien durota Que Crazy Living in Daytona Se toma la acetona Y que Poyético el que pollesa Se come la mayonesa ¡Adiós! Pero eso no puede ser tan random No lo sé ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!